Seleccionó a Alexis solo, güey. No seas mamón. ¡Gol! ¡Atención que ahí va! Hola, ¿qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer. En esta ocasión ya estamos listos para reaccionar y apoyar desde casa a nuestras chivas que visitan al San Luis. Ambos equipos vienen de ganar sus su primera fecha. Uno así en mi equipo, las chivas, así como que a duras penas. Y San Luis 3x2 de visita al Necaxa. Cancha que se le complica al rebaño sagrado que sale hoy con el Huacho Jiménez de actuación espectacular contra Rayados Tapo Sánchez de Capitán Pollo Briseño tras la baja de Tiba que pues por expulsión. El Chiquete va Mayorga, Pavel Pérez el Oso González, Flores tuvo ahí lesión, no va a estar el Nene Beltrán, Isaac Rizuela, Cisneros y Alexis Végalo que manda el profe Pauno, ya sabemos ¿no? Que no tiene como opción a Ormeño que pues bueno, simplemente no fue ni convocado y ni será convocado, le están viendo para dónde acomodarlo. Las chivas salen con este bonito jersey este blanco de visita que a mí en lo particular me gusta mucho y se me hace muy lindo me gusta, me gusta mucho. Se la vuelan aquí en ESPN ambos equipos vienen invictos no mamen, va la jornada uno güey y Ángel Saldívar titular con San Luis donde te me conviertas Romario hoy güey en esta ocasión no pude ir a San Luis amigos, no puedo ir a todos los partidos la neta es que salen una lana cada viaje cada fin de semana mis respetos para los que no faltan ahí pues a mí no me da la posibilidad y en esta ocasión aquí en casa no podemos ir a San Luis Potosí pues a ver cuándo es nuestro próximo nuestro próximo viaje cuando nos animamos así que si conocen a alguien de Volaris Viva Aerobús ahí le dicen le hablan de mí porfas hace ratito pregunté en mi Twitter ahí en fergolpara o arroba estrever10 como gusten buscarme pregunté cómo queda el San Luis contra Chivas su pronóstico va para la video reacción y pues aquí está saliendo Dafne 2-1 ganan las Chivas Andrés López Chivas por 1-2 sin embargo con los antecedentes recientes también apostaría el empate 3-1 dicen que la Chivas Aldo Eduardo 3 por 0 2 de Ormedeus callando bocas 3-1 gana Chivas 1-2 favor Chivas 2-1 Chivas ganan mi Chivas 2 por 0 doblete del Nalgón ganan las cabras 1-0 16 a 1 favor San Luis no seas mamón Saúl 2-1 para cualquiera o 2 a 2 2-1 gana Chivas ojalá me equivoque esas cabrón no le voy a Chivas pero pronóstico un 4-1 pierde San Luis 2-0 gana Chivas 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 3-1 San Luis 1 3-1 Chivas ahí están muchas gracias están apareciendo ahí sus pronósticos ojalá le atinen y pues bueno suerte y ojalá la mayoría está con las Chivas y ojalá ganen las Chivas pero bueno ojalá sea un buen partido no sea un aburrido 0 por 0 y la pasemos bien y la pasemos bien esta noche de viernes arranca la fecha número 2 arranca el partido en el Alfonso Lastra San Luis contra las Chivas venga rebañito por el segundo triunfo vamos amonestado el Chapito amigos primer amonestado ya saquenlo para no arriesgarlo bueno chéquense amigos en Twitter de los jugadores más criticados ha sido el Chapo Sánchez ahorita lo amonestaron el community en Chivas siempre pone todo pero no puso que el Chapo estaba amonestado y la banda eh perro no se te barra eso pienso yo que lo quieren proteger de que le va a llover duro es la segunda esta tenía que ser de segunda amarilla para el de San Luis ahí van al bar claro claro lo van a tener que echar porque si no le saca roja mínimamente es amarilla es su segunda y te me vas we ve we claro ponlo que no lo echa con roja directa pero es su segunda amarilla sin pedos ahí va vamos a ver que marca el árbitro amigos roja o que show amarilla o que onda falta ahí es tu amarilla pero es tu segunda amarilla adiós Chivas con uno más vamos we hay que aprovechar esas 75 con uno más Chivas tienes que que aprovechar eso generar we entiendo chino entra no entra va pero ahí estás chingando we me han preguntado que del tema ormeño que qué onda que qué pienso y demás bueno honestamente me sorprendió porque pues lo vi en pretemporada bien marcó sus goles dije este we pues va va a llenarle el ojo al profe pauno y va a arrancar va a tener más actividad que el torneo pasado y de pronto mocos we no 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 va a ser convocado dicen que bueno ya es decisión del técnico si no le vio el nivel que es el que lo tiene en los entrenamientos si no le ve el nivel con el resto de sus compañeros en la delantera pues qué hago we así me haya gustado o yo haya querido verlo porque uy me ilusionó sus goles en pretemporada pues el profe pauno es el que lo ve diario we y ellos analizaron que pues no tiene no trae nivel we es el quinto mejor no ni pedo así es esto y también lo que me sorprendió es que bueno le están buscando a Comodo que bien y todo pero el el contratito que le hicieron lo que está ganando en Chivas el triple de lo que ganaba en Puebla o sea qué pedo con Pelá es ahí we se fue el chapito entró al almoso por cierto Pocho en la banca we está bien parado atrás ahorita San Luis bueno tiene uno menos tiene obviamente que echarse para atrás está costando este pedo we vega recorriendo toda la cancha ya tócala we o te bajaban consiguió una falta pero bueno si baja la pancita Alexis con esa que se aventó we se acaba el primer tiempo 0 por 0 San Luis contra Chivas Chivas con un hombre de más y no ha podido ver reflejada esa superioridad numérica falta imaginación mayor creatividad somos el que tiene más la pelota pero pues bueno es evidente tenemos uno más se tiene más la pelota pero pues no hay no hay coco no hay creatividad para poder profundizar y pues generar diferencia y hacer un golecito nos vemos en el segundo entra el Piojo Alvarado y se va el Cone Brizuela para este segundo tiempo amigos el cambio que hace Guadalajara ojalá funcione cabrón arranca el segundo tiempo allá en el Alfonso Lastras seleccionó Alexis Solo we no seas mamón solito se lesionó cabrón ahí va corriendo ahí valió madre solo puta puta madre no mames mames wey que pedo cabrón jornada 2 mamón jornada 2 cabrón solito wey no se ve que pise mal que el pasto esta ojete wey que se le dobló acá la rodilla no se ve absolutamente nada ojalá no mames que verga wey chingada madre ahí va chillando ya me lleva la chingada por qué señor no me chingues no me chingues no me chingues wey puta madre ya 59 minutos amigos queda media hora más lo que agreguen tiro de esquina digo yo entiendo me duele lo de vega un chingo wey que puto coraje pero tenemos 11 cabrón tenemos que ganarle a 10 wey tiro de esquina para San Luis wey me cago wey si nos clavan hoy ay cabrones contrario al partido del guacho contra rayados ahora no le han llegado pero ni madres venga pide falta no le dan chingada madre tiro de esquina para las chivas allá va tiro de esquina van dos a cobrar no sé por qué no se mete otro eso me caga a mí todas wey todas son para un jugador del San Luis todos nuestros servicios wey la que nos salvamos wey este wey que entró yo la vi adentro wey servicios servicios y servicios y todos los rechaza San Luis wey ni siquiera rematamos cabrón tiro de esquina no sé cuántos wey pero van a la cabezota del jugador de San Luis cabrón venga puta wey ningún centro cabrón todos van para el 2 de San Luis otro lesionado me lleva la chingada ya nada más le hacen al pedo wey 79 minutos ya metan una pendejos por favor que horrible estamos jugando tenemos la pelota a lo mero pendejo wey a ver Cisneros buen servicio o a la portería pero que sea gol me lleva la chingada vale tócale rápido rápido sácale no wey con toda la puta calma como si fuéramos ganando 3-0 cabrón venga servicio que sea bueno por favor puta madre wey ni puede de chilena lo sacaron y otro lesionado hay wey hijos de puta 6 minutos de compensación ya son los 90 wey tuvimos 75 minutos un hombre más cabrón inoperantes wey asqueroso que jugamos hoy pero espero en Dios nos encontremos con un gol de cagada wey como contra Monterrey mínimo general llegada ok 0-0 pero llegamos fallamos mucho dices chingada madre la contundencia pero ni eso wey barovero wey se pudo tragar los mocos y no hay pedo hey ahí que pedo que pedo ahí wey no es falta ahí cabrón órale bien cineros pégale pendejo mano nada perro tiro de esquina ya rematen una wey gol 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 no hay por el lugar me lleva al puto diablo no mames wey ay dios que no sea por favor que no sea ay no mames por un puto centímetro el asistente no lo marcó lo marcó el árbitro el árbitro no lo pudo ver no está en el ángulo y obviamente la repetición no te muestra si está ahí adelantado me lleva la puta madre digo por la que se ve la toma que se ve es un evidente fuera de lugar no es la toma así como que lineal perfecta no entiendo por qué no hay tomas así chingonas aquí no tenemos la tecnología pero en la repetición que ponen fue en el lugar claro ya tardaron mucho no para lo claro que en la repetición se ve fue al lugar cuatro horas después lo marcan cuando es clarísimo que pedo se acabó el partido amigos cero por cero inoperantes estuvimos a punto de cagarnos al final con un gol no puta que les digo si veíamos mal el partido contra rayados nos vimos mal y que lo ganamos de cagada con un gol y un pinche espectáculo del guacho este güey con uno más con todo para proponer para meter goles atacar nada cabrón pero nada güey nada más teníamos la pelota lo mero pendejo güey sin tener profundidad sin tener dinámica nada güey horrible lo de chivas tenemos cuatro puntos sabrá Dios como le hemos hecho pero bueno cero por cero cabrón cero por cero y con Alexis Vega tronado güey o sea eso es lo que más emperra o sea porque antes del partido dices de visitante un punto llevas cuatro de dos visitas ah suena bien pero con las circunstancias que se presentaron en este partido pues dices güey no me chingues nos vemos en un próximo video amigos cuídense mucho que estén muy bien tengan excelente fin de semana y bueno mucha fuerza a Alexis Vega güey yo sé que no ves este video pero te mando un beso un abrazo y que te recuperes chau chau